Muy buenas a todos, a todos y bienvenidos a la canción de nuestro canal y en nuestro canal de Agobo 2 en 2020, para eso es un problema que es igual que todos, me pregunté este video muy bien, muy bien, muy bien, ¿qué es lo que 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 Me falta una de estas cosas Bueno, como hace mucho tiempo Una de estas cosas Una de estas Vale, vamos a hacer Vale, vamos allá, compañeros Voy a ir con mi personaje, obviamente Me falta un DLC, vale, lo tenéis en cuenta Y no sé si yo Me entraremos o me entraremos Por cierto, vamos a poner en las tiendas de PT Los regalos, los cuales quiero Porque muchos de ellos son trajes o son los personajes Que hay para Para el modo de raid, pero siendo tú el malo Que también lo tengo muchas ganas de darle cañita ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me equivoqué de botones por la play, por la equipe. Me faltan aquí cosas, compañero. Vamos a hacer un cambio, vamos a poner este aquí. Lo que pasa es que esta es nivel 1. Si la armamos por esta, que ataca desde un principio. Vamos a ver así. ¡Guay! Se me pone a bloquear por todos lados. ¡Papá! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al Linux! ¡Amén! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Vale, casi les hemos derrotado a los 3! ¡Vale, voy a repetir la formación! ¡Mira, le voy a entrar ya en este 16! ¡Venga, lo que gana, pero lo que gana! ¡Vale! 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 ¡Vale, se ha bajado! Ahí viene y va a hablar, todo, oop! ¡ABO! ¡¡Min, yak, ven! ¡Por eso lo estábamos a repetir! ¡On va! ¡Nombró! Los personajes suyos están muy tocados! Y así se muy búbamos. Ya, aquí hay�. ¡Vale, bien! ¡Salió! ¡Perfecto! ¡Vale, bien! ¡Ahhh! ¡También va a ir! ¡Bueno! ¡Bueno, pero que la vamos fácil! No me esperaba para nada ganar, ya os lo digo. Vamos, premios, 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 dame premios, que no me... Ya os digo que no pensaba ni ganar. En el momento que me ha fallado la estrategia de Vegetta... Venga, a ver, que sí. No me des la chapa, compañero. ¡Ah, que son dos combates! Son... ¡Bueno, este sí que no lo paso! ¡Este sí que no lo paso, compañero! ¡Estamos haciendo una composición! ¡Vale, vamos a repetir la composición! ¡Vale! ¡Vamos a repetir la composición! ¡Vale! ¡Vamos a repetir la composición! ¡Vale! 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 ¡Uy! Me parece que era Goku Me va a hacer puta, ¿no? Me va a hacer puta por el camarada ¿Puedo cargarme? ¡No! ¡Voy a hacer una buena! ¿Qué eres eso? ¡Más mal! ¡No! ¡No, me hace falta de guardar! ¡No, me hace falta de guardar! ¡No, me hace falta de guardar! ¡Jua, Dios! ¡Venga, hombre! ¡Qué fácil! ¡Uh! ¡No, me hace falta de guardar! ¡Tú! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Te me hace! ¡Yo estoy dando a la mano hacer! ¡Vamos! ¡No, traer! ¡No te hagas demasiado bien, hombre! ¡Alto! Para acá, para aquí, no es la partida. Ahí está. ¡Bua! Que se me ha exigido. Bueno, esta aquí, la cual no me va a hacer mucho. Este aquí, para dividir un poco el daño, ¿sabes? Vale, levanta la mano, creo, de un beso. Lo que pasa es que Videl ahí... ¡Oh! ¡Videl, eh! Videl es una de las dos perros. Videl es una de las dos perros. Videl es una de las dos perros. Ahora seguimos ganando y jugando bien. Videl es una de las dos perros. ¡Videl! 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 Videl! ¡Suscríbete! 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 Tiene la alta calidad de aquí comentarios ¿Si se lo comen su cantidad completa? Creo que le andamos al velocidad porque esta iría tan телефон Si hubiera atacado hour T-d communicating Si la tenemos que ir con el otro, la otra es que no se le da Y aparte que se le da aca de esto La gente 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 le da aca de esto El ataque de Freezer le cae El ataque de Freezer le da aca Y no se le da aca ¿Como? ¿Como? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues creo que vamos a dejarlo por aquí Espero que ahora tengáis en consideración Pues eso Si queréis que siga más con Dragon Ball Xenobre 2 Este audio que os digo es Y aparte A la parte A la parte Bueno 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 No, 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 no. No, 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 no.